La mejora es utilizar la mano, no es el papel de hombre, o el papel de hombre. Allí, aquella pareja la tenéis que coger y la mano. Ponéis unos brazos aquí, la corta de la mano. Después esta pareja la coge, mueve, y la mano. Los tres de ahí, todos los dos. Vale, no van a utilizar las manos. La maneja que el grupo que participe toma más rápido, gana la prueba, vale. Si te atas dentro las manos, no valen las manos. Cuando lo acabáis, aquí sin las manos, vale. Una, tres, dos. Ya. Llema las manos hoy. Vamos allí. ¡Ven! 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 Vamos allá. ¡Ven! ¡Ven! Empezamos de nuevo porque… Hay una forma. ¡Ven! ¡No pueden quedar en el mar. ¡Ven! Venga, ven!